Con el propósito de seguir fomentando la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia, la gobernación del Valle del Cauca continúa con los diálogos vallacaucanos. En esta oportunidad serán los habitantes del municipio de Río Frío, quienes podrán participar de este ejercicio este sábado 28 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, vía streaming por Facebook o YouTube. La señora gobernadora del Valle, acompañada de un equipo que forma parte del gabinete del gobierno departamental, trabajando en el plan de desarrollo Valle Invencible, se hará presente en Río Frío. Estaremos trabajando las solicitudes de la comunidad, las necesidades planteadas en los talleres preparatorios del diálogo y, por supuesto, los planteamientos de la administración territorial. Queremos agradecer a nuestra gobernadora, la doctora Clara Lurroldán, por darnos la oportunidad de hacer parte de los diálogos vallecaucanos, donde la comunidad tiene la oportunidad de conocer el presupuesto participativo de la gobernación del Valle del Cauca. La gobernación ha realizado obras en Río Frío como la construcción de la pista de patinaje en la cabecera municipal, reposición de redes del cantarillado y petar del corregimiento de Salónica y mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella, entre otras.